No entendemos esas irregularidades porque, de ser así, la relación contractual convenial con la banda se aprobó por unanimidad de los 25 diputados la legislatura pasada. Y, además, la forma de pago lleva estando vigente desde hace más de 50 años. Lo que sabemos en este momento es que lo que es irregular es la actitud del equipo de gobierno. Lo que es irregular es que una corporación y su presidenta, la señora Guarinos, ante la petición de un colectivo que es histórico para esta provincia y para esta corporación provincial, no reciba ninguna atención. Eso sí que es bastante irregular. Pues es que yo no le veo ningún sentido a eso. Y lo que no entiendo, sigo sin entender dos cosas. ¿Por qué eso sí se podía hacer y tenía sentido cuando hace cuatro años lo aprobamos por unanimidad? ¿Y por qué eso sí se podía hacer en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre? Y en enero no. No ha habido ningún cambio de reglamentación al respecto. Y lo han estado pagando. La misma presidenta, que ahora dice que no se puede pagar, lo ha pagado agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La interventora es la misma. La interventora ponía las mismas pegas hace dos años, tres, cuatro, diecisiete, treinta y tres. Sí. Sí. Y las pegas se conocían. Todos las conocíamos cuando hicimos por unanimidad aprobamos eso. Yo espero que el equipo de gobierno tenga la suficiente cabeza como para no hacer peligrar una formación que lleva más de cincuenta años. Hace muy poquito tiempo celebrábamos el cincuenta aniversario. Que además está ligada sentimentalmente de una manera vital a los pueblos de la provincia. Gracias por ver el video.